El 63% de los alumnos de educación básica y medio superior en Puebla acudieron a clases presenciales, mientras que el 37% prefirió mantenerse en las clases a distancia y formó el secretario de Educación Pública Melitón Lozano Pérez. Durante el balance de la primera semana de clases presenciales del ciclo escolar 2021-2022 en el estado, Melitón Lozano Pérez comentó que Puebla funciona sin problemas en el sistema educativo, aunando de que se atienen las contingencias de manera oportuna y puntual. Dijo que el 93% de las escuelas están dando el servicio y el 7% restante otorga el servicio a distancia, derivado a que las escuelas que se rehabilitan son 46 y 480 que fueron vandalizadas. Aseveró que los profesores trabajan en un 99% y el 1% corresponde a las escuelas que no están trabajando por la situación de que se les realicen los trabajos de reconstrucción. En torno a los estudiantes comentó que están trabajando bajo dos modalidades, los que van lunes y miércoles, otros los martes y jueves, en los que acuden una semana la mitad del grupo y la otra semana la otra parte de los estudiantes. Por ello, aclaró que en educación básica y media superior se ha presentado en forma presencial el 63% de los alumnos a las escuelas en forma alternada y el 37% restante se mantienen a distancia.